Ya nos vamos de paseo a Mazamitla. Porque este año cumplimos 15 años juntos con este señor. Ahí les cuento cómo nos fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya, aquí estamos en la plaza central de Mazamitla. Y pues esto es el pueblito. Muy bonito, como ven. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!